Estrellas Power de Faustino Quiroga Y otra vez, de nuevo, el Romerito, el que representa a Cuachimalco Guerrero Y acá en el Bronx, mi carnal, el infamoso Runda y el Escato Contigo se quedó mi corazón, contigo Contigo se quedó todo el amor, que yo he sentido Y la mujer cayente, me dio el motivo Para enamorarme de ti, de tu cariño Tu calidad humana, que lindo brilla Tus ojos de dulce mirar, no los olvido Y se me hace tarde para estar solo contigo Tu calidad humana, que lindo brilla Tus ojos de dulce mirar, no los olvido Y se me hace tarde para estar solo contigo Y para que la suene, mi carnal Sonido leyenda, 5 de mayo Allá en Cuachimalco Guerrero Y todos los nacos, 5 de mayo Y todos los nacos, 5 de mayo Y todos los nacos, 5 de mayo Tu calidad humana, que lindo brilla Tus ojos de dulce mirar, no los olvido Y se me hace tarde para estar solo contigo Y esto es, para la organización sangre nueva Para toda mi gente cuachimaltecos de Guerrero Estrellas Power, de Faustino Quiroga De nuevo, el Romerito El que representa a Cuachimalco Guerrero El Romero De nuevo, el Romero Te covetecido Cuachimalco